¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Estamos en el Camp Nou, adornado una vez más con los colores azulgrana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suena el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! ¡Suscríbete al canal! ¡BARCELONA! ¡CONTRA RENS! ¡BARCELONA! ¡CONTRA RENS! ¡BARCELONA! ¡CONTRA RENS! 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 ¡CONTRA cuidado que dispara al arco, palo, 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 el arquero estaba vencido, increíble ¡Búquete! Cuidado, esta puede ser muy buena, gran oportunidad ¡Gran centro! Tremendo corte, impecable, era peligroso ¿Te parece a mí? Se están moviendo mucho los de arriba Sí, falta, tiro libre, nada que discutir No puede hacer pie, tiro libre, dice el árbitro ¡Gran centro! ¡Gran centro! ¡Gran centro! ¡Gran centro! ¡Gran centro! ¡Gran centro! ¡Llega, notable arquero ¡Gran centro! 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 Sergio Roberto Abre muy bien la defensa con este pase Cancomo se tiró Cuidado que viene, se tiró un paloma Logró llegar a la pelota Le faltó precisión Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Tira un pase largo al vacío La juega por afuera ¿Cuánto espacio dejaron? Quiso irse solo pero lo cortaron bien Fue un buen intento La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Pjanic la distribuye por el costado derecho Pelotazo largo y al hueco Bien puesto ese balón La resuelve Reventando esa pelota Todavía no hubo goles Es verdad Pero muchas situaciones de gol Peligrosísimas Abre el juego Y lateraliza el ataque Lucha por no perderla Ahí la tiene Puede venir el gol Jordi Alba Aprovecha la posibilidad La quiso hacer de lujo Diego Mostró gran reacción Se acomodó rápidamente Pero no tuvo suerte Eso pareció infracción El árbitro la cobra Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Recupera justo la pelota Era bueno el ataque La juega bien hacia adelante Pjanic Messi Pjanic Un poquito fuerte Atarbar esa pelota Es infracción Bueno Otra advertencia No le va a mostrar la tarjeta A usted le hablo señor A usted árbitro Tiene que serenarse Un poquito Esta vez se salva De la tarjeta Pero Hacerse echar a esta altura El partido Sería una tontería El árbitro marca El final De los primeros 45 minutos Final 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 Del primer tiempo Barcelona No pudo abrir El marcador Y se va al descanso Y se va al descanso Con un 0 a 0 El resultado Es un fiel reflejo Del desarrollo del encuentro Mucha paridad Entre ambos equipos La gente vino a gritar goles A sentir emociones Esperemos Que llegue en la segunda parte Por ahora Esto está 0 a 0 Suena el silbato del árbitro Y ya comienza la segunda parte Barcelona Estuvo en un nivel Muy alto Durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo posibilidades Claras de gol Y jugó mejor Que su rival Pero todavía No pudo romper El empate Y si no lo consigue Rápido La presión Va a empezar A jugar un papel Importante Ahora Si mantiene Su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo Se viene la modificación Antes de reanudar el juego El técnico decidió Poner un jugador rápido Con la pelota Quizás para romper La defensa Por los costados O para aprovechar Alguna contra Aleja el peligro Con ese despeje Ensonsi La tira lejos De su campo Le ponen el cuerpo Para moverlo Depay Que bien lo vio Atención Hay tiro libre Amigos del fútbol No lo dejó avanzar Amarilla dice el árbitro Y no hay nada Que protestar Los compañeros así Se acercan Para ver Que es lo que pasó Pionich Le va a dar de ahí Ensonsi La tira larga Cerca del área Pasó muy bien Al ras del piso Que bien cortó Ese pase Salvando a su equipo Messi No lo dejan Ni respirar Una marca pegajosa Bueno Era algo predecible Es uno de los ejes Del equipo Ahora Lo que no entiendo Es Allí va Le da de ahí Esta jugada Fue brillante Gran disparo Que peligrosos Pueden resultar Estos pases largos En profundidad Pero sin una buena resolución No sirven para nada Revienta el peligro Y lo saca violentamente Dembele Dembele Mete el centro Cuidado Sargi Roberto Fíjense como Se para el equipo Cuando tiene que defenderse Cubre la zona central Con mucha gente Es verdad Diego Claro Amontonó Todos en ese sector Se ve que el técnico Le preocupa el juego aéreo Del equipo Si Es una buena forma De defenderse Cuando llueven los centros Pero Cuando vean que por arriba No pueden llegar Van a probar Por otros caminos Y ahí te quiero ver Ay que pena Si pasaba Menos mal Que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no Había situación complicada Traba lucha Y gana El balón Y se animó a encararlo No más Decir que estaba justo Bien plantado Bien ubicado El defensor Para cortar el ataque Busca al delantero A ver si lo encuentra Decide abrirla Por la derecha Que buena pelota Le pusieron La juega profunda Lo veríamos anunciando Así está el cambio Se detiene el partido Y el juez habilita Para que vengan Las dos modificaciones Va a ser interesante Ver si los cambios Alteran el funcionamiento Del equipo De forma sustancial Se tira con todo Barrer Intenta un pase El vacío La saca fuerte Hacia arriba Es un pase Que rompe la defensa Me parece Que quiere enganchar Por adentro El centro Fue directo Al defensor Que despeja Al corner Se la saca De encima Dembélé Recibe con peligro Gran pase A través De la defensa Es un pecado Perder así la pelota A esta altura Que muestre más compostura Y criterio Va a ser el que tenga Más chances de ganar Abre la defensa Abre la defensa Abre la defensa con un pase Entre líneas Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Pjanic Pjanic Recupera la pelota El juez invalida La jugada Estancia de línea Posición fuera de juego Con el partido empatado Y faltando tan poco Para el final La posesión es importantísima No pueden regalar la pelota Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre A su favor Pjanic Recibe el paso en el área Contarán con alguna chance más Para romper el empate Puede que haya sido La última Está habilita Dentro el arco Se fue muy arriba del arco Yo no firmaría el empate Todavía Puede que tengan Una ocasión más La tira larga Cerca del área Salen de contragolpe Lo tocaron Es infracción Hay tiro libre Todavía vamos 0 a 0 Y entramos en tiempo Adicionado Se lleva la pelota Déndele Con el silbo atazo Del juez Se ha terminado El partido Final de juego Y la figura La figura del partido Fueron los defensores Y los arqueros El partido Ha terminado Ha terminado Sin goles 0 a 0 ¿Qué sensaciones Te dejó el partido? Diego Latorre Se los cuenta Ambos equipos Se esforzaron Para buscar el triunfo Pero Me da la sensación De que uno de los dos Podía haber hecho Mucho más ¿No?